Muy bien, aquí estamos en un nuevo programa de Religars Doble Cuántico. ¿Qué tal, queridos amigos de Quinta Dimensión Online? Un gusto, una alegría volver a estar con ustedes, junto con toda la gente de Instagram también. Estamos en triplex, duplex, pero triplex, porque sabemos de Quinta Dimensión Online. También podemos verla, escucharla a través de YouTube y a través de Facebook y a través del programa Religars Doble Cuántico, de este caso en Instagram, arroba Samantha Dominguez Ok, arroba Samantha Dominguez Ok. Vamos a plantear el tema del programa del día de hoy. Creo que es muy importante, muy lindo, vamos a hablar de cosas muy hermosas en este programa. Vamos a hacer también preguntas y respuestas con los registros akashicos, así que a prepararse ahí del otro lado con los comentarios. Queridos amigos, gracias por estar ahí siempre, gracias por los mensajitos, por las consultas, por todo lo que me hacen sentir su amor, su cariño, y eso es hermoso, ¿no? En esta idea de vuelta que tenemos, para eso justamente es el objetivo de este programa. Desbloqueándonos con los registros akashicos avanzados. Eso es lo que vamos a ver durante todo el programa del día de hoy. Vamos a contar experiencias de pacientes, qué es lo que podés aprender con los registros, preguntas que vos tengas para hacernos acerca de esto, con mucho gusto ya habilitamos los comentarios, tanto en Facebook como en YouTube, y también, por supuesto, aquí estamos en Instagram, que podés escribirnos en el vivo directamente. Bueno, mi nombre es Samantha Domínguez, soy directora de Cielo Interior Cosmic Center, un instituto que está aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde hace más de 30 años, dirigiéndolo con mucho amor, y enseñando, y bueno, trabajando con amor, con todos aquellos que así lo requieren. Y estamos en un tiempo muy especial, justamente entrándonos en esta quinta dimensión, por eso la importancia de desbloquearnos, porque las cosas que nos bloquean no nos dejan manifestar la luz que nosotros somos, no nos dejan lograr religarnos con el todo. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer en este camino, o mientras vamos en este camino, es ir desbloqueando aquello que no nos estaba dejando avanzar. Vamos a empezar por el principio, como quien dice, como quien dice siempre es bueno, ¿no? Empezar por el principio. Aquí preguntaba alguien recién en Instagram, ¿qué es justamente el registro Akashico? Y sobre todo, ¿qué es el registro Akashico avanzado? Me parece una excelente pregunta, porque no todo el mundo tiene por qué saber, ¿no? De qué se trata. Bueno, saludo a Estela Mariscores, que nos está saludando desde Facebook de Quinta Dimensión Online. Hola, buenas tardes para vos también. Todos los que están escribiendo aquí en Instagram, arroba samantadomigues, ¿ok? Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Bueno, ¿qué es el registro Akashico? El registro Akashico es el registro del viaje del alma desde que salimos de Dios Padre Madre hasta que volvemos a Él. Quiere decir que toda la información de nuestra alma cuando nacemos como alma, como primerísima encarnación, ¿no? Todo lo que elegimos antes de nuestra primera encarnación y cómo va a ser la misma, verdaderamente genera como el hecho de saber quién soy para qué estoy, hacia dónde voy, genera toda una cuestión interna de sí, realmente es eso lo que busco. Esto es lo que hace mucho tiempo yo estoy buscando. Muchas de las personas que me escuchan en los vivos o en este programa me escriben y me dicen, bueno, exactamente lo que dijiste, eso es lo que yo estoy buscando. Bueno, entonces, retomando, el registro Akashico es el registro del viaje del alma desde que salimos de Dios Padre Madre hasta que volvemos a Él. Por lo tanto, tenemos en el registro Akashico la información acerca de lo que yo elegí antes de nacer, todas las vidas que he tenido, que no son importantes saber cuántas vidas he tenido, lo importante es saber qué dones, ¿no? Yo traigo de esas vidas pasadas, qué karmas en cuanto a aprendizajes, cosas que me faltan aprender, traigo y cómo trabajarlo. Eso es lo que vamos a poder obtener a través del registro Akashico. Para aquellos que están acostumbrados a sesiones oraculares, podemos decir que el registro Akashico es, quizás el término no suene muy lindo, pero para que se entienda, es el jefe, es el dueño del circo, es lo más elevado que pueda haber en una sesión de preguntas, respuestas y obtener información de planos superiores de tus guías espirituales. O sea, que tus guías espirituales están allí en el registro Akashico para darte información acerca de tu ser. Por lo tanto, es como la mente fotográfica de Dios, ¿viste? Todo lo que nosotros hemos elegido, todo lo que hacemos, todo lo que decidimos entre vidas, de repente cuando vos te dormís, tu ser está yendo, ¿sí? A la junta de carne te puede reelegir algo. De repente hay personas que en una lectura de registros saben que de hecho de antemano no han elegido ser, madres o padres, y de repente en uno de esos viajesitos que tenemos a la junta kármica cuando dormimos, lo que se llama habitualmente viaje astral, pero natural, ¿no es cierto? Natural. Pudimos haber elegido, porque alguien se nos cruzó en la vida, no solamente formar una pareja, sino formar una familia. Bueno, todo eso también que nosotros elegimos en planos superiores, antes de nacer, y en esta vida, todo eso está registrado, en este libro sagrado, donde está toda la información acerca de tu alma, acerca de tu personalidad, de tus emociones, de tus pensamientos, de cómo podrías evolucionar, y conectarte con esa misión que vos elegiste antes de nacer. ¿Cómo podés ir desbloqueando? Acá está la palabra clave, desbloqueando el karma que no te estaba dejando avanzar. Entonces, ese objetivo de desbloquearnos es el que tenemos cuando nos acercamos a una lectura de registros akashicos avanzados. Digo registros akashicos avanzados porque es la técnica con la que trabajo. Y también el hecho de aprender registros akashicos avanzados nos permite muchísimo, porque al poder nosotros conectarnos con nuestros propios guías, cuando recibo el aprendizaje, y recibo la iniciación que me habilita, la sintonización e iniciación que me habilita como lectora avanzada de registros akashicos, empiezo a conectarme con mis guías y empiezo a conectarme con la evolución espiritual, con mi conciencia, con la expansión de la conciencia, con la limpieza de mi ser, con todo lo que se tiene que ir desbloqueando de mi memoria celular, de mi ADN, de mis ancestros. Bueno, es maravilloso todo el camino que también implica aprender registros, porque es un gran trabajo sobre uno mismo. A veces la gente dice, no, no, esta persona aprende registros porque se quiere formar para leerle a otros. No, en realidad, verdaderamente el camino de los registros akashicos avanzados es un camino de autoconocimiento superior, superior en el sentido de la conexión con los guías, que te ayuda a crecer muchísimo, y por supuesto, poder formarte para leer registros akashicos de otras personas. Pero primero, hay que trabajar con uno, y hay que practicar muchísimo, ¿no es cierto? Esto es lo más importante. Nos saluda Melisa Gómez. Buenas noches. ¿Cómo estás, Melisa? Susana Galatro, también. Melisa nos pregunta, ¿cómo se lee el registro akashico? Tiene que ver la columna vertebral. ¿Ahí está guardada la info o estoy equivocada? Ay, Meli, ¿cómo estás? No, la información está guardada específicamente en el registro akashico en planos superiores, en el plano monádico, en el plano búdico, en el plano átmico, que es de donde viene la información del registro. En tu cuerpo, si hay algo que decís que es así, que hay un registro corporal, que tiene que ver con, sobre todo las cosas, el inconsciente, el cuerpo etérico y los chakras. La columna vertebral es la base energética de sostener los chakras, por lo tanto, estás por ahí cerquita, pero no es que en la columna esté la información de los registros, ¿no? No es directamente ahí. Ahora, cuando hablamos que está en el ADN, estamos hablando de la base del coxis, eso sí, mi amor, pero en realidad el registro está en planos superiores y en tu memoria celular, ¿sí? Y también tenés acceso. Por eso, cuando una persona hace una lectura, siente, se siente que le resuena aquello que le estás diciendo, porque verdaderamente esa información la tiene y la intuye o la ha soñado, capaz no la sabe, ¿no? Pero sí la intuye. Gracias, Meli. Bueno, voy dejándoles mi WhatsApp para que lo vayan teniendo, mientras seguimos hablando, por supuesto. Más 54 9 11 6, 4 6 2 3 5 8 1. Más 54 9 11 6, 4 6 2 3 5 8 1. Estamos también en este momento en Instagram, en arroba samantadomínguez. Ok, gracias a todos los que están ahí escribiéndonos. Muchas, muchas gracias. Hay algunas preguntitas que ahora después vamos a hacer con los registros que nos han escrito acá en las preguntas de Instagram. Bueno, a ver, para conectarnos con el registro acáchico o con el conocimiento profundo del registro acáchico, es muy importante saber quiénes somos nosotros, ¿no te parece? nosotros somos un ser de luz, nosotros somos un ser de luz, un yo crístico, un átomo divino, un ser cósmico que viene de planos superiores y que tiene una infinita vibración sagrada conectada con la fuente de todo lo bueno, Dios creador, Padre, Madre. Desde la base de conocer quiénes somos podemos entender que este libro sagrado contiene grandes bendiciones para nosotros y la iluminación cada vez que en determinada vida nos despertamos y queremos conectarnos con nuestro camino, con nuestra misión y también queremos, queremos, en este caso, crecer, evolucionar, pegar este salto cuántico de conciencia que en este momento planetario tanto estamos necesitando todos, absolutamente todos. Entonces, como yo crístico tuve que tomar materia para llegar a este plano, por eso tomé el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, que son los envases que se necesitaron para que este yo crístico pueda estar en este plano, ¿no es cierto? A su vez, a través de un cordón plateado, nos conectamos con la divina presencia yo soy, que es un ángel, que terminó su evolución como tal y elige acompañarme durante todas las encarnaciones. La divina presencia yo soy o yo superior. Alrededor de la presencia yo soy tenemos siete discos de color que se llaman cuerpo causal. Ahí se acumula todo lo bueno que yo he hecho en vidas pasadas y hago en esta vida. Es lo que se llama Dharma. El Dharma se acumula en el cuerpo causal. Dharma es todo lo positivo. Y entonces, tengo tres cuerpos superiores, que son el yo crístico, la presencia yo soy, el cuerpo causal, y cuatro cuerpos inferiores, que son el cuerpo físico, el cuerpo etérico y el cuerpo físico etérico, se cuentan como uno, en este caso dos, emocional y mental. O sea, que en total soy un ser de siete cuerpos. Imagínate siete capas de cebolla. Bien. Desde el conocimiento de esto que yo soy y que vengo de una energía muy elevada, puedo entender que el hecho de abrir mi libro de la vida, mi registro akashico, mi hoja sagrada, mi CV espiritual, permite que yo recuerde, a través del lector que me está abriendo el registro, no solo a que vine, sino que pueda desbloquear todos los ancestros que de repente me han heredado cargas negativas, que aunque yo quiera o no, las tengo, y tengo que ir trabajando con eso para desbloquear, sanar, pedir el mayor bien para esos ancestros. De esa manera, logro crecer y logro evolucionar. Esto es muy, muy importante. También nosotros, a lo largo de nuestras existencias en esta vida y en vidas pasadas, verdaderamente vamos perdiendo una partícula chiquitita del alma a través de situaciones de dolor, de tristeza, de pérdida. Entonces, cuando entramos en el registro akashico, o sea, que hayamos aprendido, lo hagamos por nosotras mismas, nosotros mismos, o sea, que venga una lectura avanzada conmigo, voy a poder pedir recuperar esos fragmentos sálmicos perdidos, sanarlos, ¿sí? Y reintegrarlos al alma, logrando mayor luz. Eso es súper importante. Por ejemplo, en estos dos años, ya casi tres, con respecto a toda esta situación planetaria general que hubo, que no quiero ni nombrar, mira vos, hay seres que perdieron muchísima luz por tristeza, por miedo, por ansiedad, por incertidumbre. Así que ni hablar de cómo hay que trabajar sobre recuperar esos fragmentos sálmicos y también apoyar a muchos seres que han partido en condiciones infrahumanas, ¿no? Al respecto. Pero bueno, ya hablamos, ya sabemos de esto, pero es un ejemplo que te doy de cómo se puede perder partículas sálmicas. También cuando un ser pierde un ser querido, hay una pérdida de luz sálmica. Bueno, acá nos saluda Roxana Villalba, pone sí, no sé a qué, pero gracias. Y también manda, me parece que son velitas, no llego a ver bien los íconos. Muchas gracias. Nos escriben aquí también en Instagram, aquí Cecilia. Especial, nos pregunta si nosotros elegimos a nuestros padres. Sí, nosotros elegimos a nuestros padres a través de la junta kármica antes de nacer. Me gusta que me preguntes esto porque me ayudaste a recordar por dónde estaba la explicación. Gracias. Nosotros bajamos por primera vez del plano búdico, que es lo mismo que decir Dios. Imagínate un gran sol y a partir de ahí baja una frecuencia, un átomo divino, que es el yo crístico, que llega al plano monádico, donde va a haber una llama trina, que es una energía azul, amarilla, rosa, padre, hijo, espíritu santo, ¿no? La famosa trinidad sagrada que nos viene a acompañar, el fuego sagrado de nuestro yo crístico. Ahí se encuentra el registro akashico central, en el monádico y en el búdico. Y empezamos a bajar al plano átmico, donde nos dicen todo muy lindo, ¿no? Ya tenés tu presencia yo soy, ya tenés tu yo crístico, tenés tu cuerpo causal, tenés tu llamadrina. Ahora vamos a la realidad, necesitamos que elijas padres que por acción o por omisión te enseñen una pauta que vos venís a resolver. Vamos a suponer, Cecilia, que sos vos la que estás preguntando, que vos allá en planos superiores tenías que trascender el miedo. Suponete. Entonces, elegiste, te iban a decir, bueno, tenés estos padres que son muy miedosos, son tan miedosos que vos los vas a poder trascender, o tenés estos otros padres que tienen super fe, no tienen nunca miedo de nada, y a través de esa experiencia vas a transitar, transmutar tu miedo. O padres muy miedosos que no lo vas a soportar más y vos te vas a transformar en una persona con mucha fe y seguridad. Quiere decir que el ser elige a los padres que por acción o por omisión, por enseñarte el miedo o por sacarte del miedo, te van a ayudar, ¿no? Todo eso vos lo vas eligiendo y todo eso se escribe allí en esta gran computadora cósmica que es el registro akashica. ¿Está bien? Bueno. Sí, así que somos responsables, no culpables, de haber elegido a nuestros padres. A veces pasa que hemos tenido vidas pasadas con ellos y por eso nos volvemos a encontrar. A veces no, a veces es una nueva energía. Bueno, perfecto. Y puntualmente, una de las cosas más importantes del registro akashico es que no tiene ninguna bandera religiosa. Vos no necesitas tener ningún conocimiento espiritual, ni siquiera creer en esto para hacerte una lectura. No implica que tengas que creer en nada ni que tengas que dejar de creer en nada. Toda la historia del cosmos, toda la historia de la evolución divina, de cómo Dios creó al hombre, de cómo Dios creó el universo. Dios fuente de todo amor, Dios padre-madre. No ese Dios solo puesto por las religiones, no, con miedo y culpa para dominar a las masas, sino a través del amor, a través del amor incondicional. Es que toda la historia de la humanidad del cosmos está escrita en los registros akashicos. Es maravilloso, realmente eso. Eso realmente es sorprendente. Bueno. A ver. Por ejemplo. ¿Qué se les ocurre? A ver qué se les ocurre a ustedes. A ver si me van comentando y yo les voy respondiendo. ¿Qué creen que sería importante? ¿Qué creen que se puede preguntar en una lectura de registros? A ver. A ver, digan y yo les digo esto sí, esto no. Mientras tanto aquí, Loli DL50 de Instagram nos pregunta si con una sola sesión es suficiente. A ver amor. ¿Es suficiente para que sepas cuál es tu misión, a qué viniste, los por qué, los para qué de esta vida? ¿Sepas quiénes son tus días espirituales? Sí. Y si sane gran parte de tu karma y de tus ancestros también. Pero no es una sola lectura de registros la que se hace en la vida, registros akashicos avanzados. Es recomendable hacer de seis a siete sesiones por un tema de sanar las capas kármicas ancestrales, ¿sí? Y por lo tanto, de esa manera, de esa manera, ir limpiando esas capas de cebolla hasta llegar al núcleo central que es mi ser espiritual divino que pueda manifestarse sin ningún tipo de bloqueo. Esa es la idea. La primera lectura es la más importante, por supuesto. Y después está en tu libro el vendido. ¿Está bien? Ahora, si me preguntas terapéuticamente cómo es, recomendable seis o siete lecturas, una al mes o una cada mes y medio o dos meses. Y después de eso, yo tengo pacientes que hace muchos años que se atienden conmigo, capaz dos o tres veces en el año, siguen haciéndose sus lecturas por nuevas cosas que aparecen, ¿no? Exactamente por lo nuevo y por decisiones que tienen que tomar, que prefieran escuchar a sus guías y no otro tipo de terapia, ¿cierto? O otro tipo de cuestión oracular. Así sería esto. Vamos a ver que hay muchas preguntitas acá. Yo lo que les pregunté es, ¿qué creen que se puede preguntar? No que me hagan una pregunta directa, ¿eh? Todavía no. Todavía no una pregunta directa. Vamos a ver. Sí, se puede preguntar cuál es tu misión, aunque en realidad en la lectura de registros avanzados te lo van a decir directamente. ¿Cuál es la misión? Sí, podés preguntar, si para vos es trascendente saber cuántos hijos vas a tener, podés preguntarlo. También, ¿cuál es tu misión? Pregunta Claudia, claro. Gracias, Analia. Dice, qué interesante esta charla. Claudia Natura lo dice, ¿quiénes son mis guías ancestrales? Guías espirituales serían. Guías espirituales. Guías ancestrales. Estamos hablando de tus ancestros positivos. Podés preguntarlo. A ver. Claro, por ejemplo, Nora Navarro 53 pregunta, ¿hay que tener hijos? O sea, sí o sí tengo que tener hijos en esta vida. También es una buena pregunta. No entiendo tu pregunta, Karina. Ella dice, quise hacer registros hace dos años, tres intentos y no pude hacerlo. ¿A qué te referís? ¿Ir a una sesión o te referís a abrir vos el registro? Bueno, a lo cual tenés que estudiar, obviamente, ¿no? Dice, ¿por qué algo sucedía fuera mi voluntad como una situación de la persona que me hizo hacer? Es muy extraño. La verdad que es extraño. Hay que confiar, abrirse y pedir que sea en el momento correcto, mi amor. Entiendo. Acá, Analia, ok, dice, decís que uno elige a sus padres. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el universo y grandes maestros. Por supuesto que sí lo digo yo desde la experiencia, desde el aprendizaje. En el caso de que hayas tenido un padre abusador, también lo elegís. ¿Por qué? ¿Qué debo aprender? Es muy buena tu pregunta. Por supuesto que lo podés preguntar en el registro acá, Chico. Y lo que te puedo decir es que seguramente hay una historia que viene de atrás, que viene de vidas pasadas. Cuando hay una situación de abuso es algo muy desagradable, muy doloroso. Hoy justamente atendí a una paciente, obviamente jamás diría su nombre, que tuvo una situación así con sus hijos y fue algo desgarrador. Así que te entiendo. Vos no estás eligiendo que eso suceda para que se entienda, Analia. Sino que vos estás eligiendo trascender determinado patrón. Por ejemplo, trabajar con el perdón, trabajar con soltar eso. De todos modos habría que verlo particularmente. Pero en general estoy respondiendo que sí hay algo a trabajar ahí. Y sí el aprendizaje sobre el merecimiento de todo lo bueno y rechazar todo eso que vos no te mereces. Por supuesto que no. Claro, también pregunta, que también se podría preguntar si está bien encaminado uno en este momento de la vida. Sí, sí, Lucas, perfectamente. Sí. Sí, Karina. Sí, sí, sí. Entendí lo de ir a la sesión. Bueno, no tendría que ser en ese momento, pero ya va a ser. A ver. Acá hay algo muy interesante, mira. Hay una chica en Instagram que dice, en este momento en el vivo, que es Samantha Domínguez, ok. Dice, estoy embarazada. ¿Me pueden leer registros? Yo me los leí una sola vez con voz. Ah, qué linda. Y la verdad me encanta. Siempre te recomiendo. Gracias, Vero. Sí, Vero, te cuento. Estando embarazada, lo que se evitan son los primeros tres meses de embarazo. Preferentemente, lo mejor, lo mejor de todo. A veces, como uno en los primeros tres meses no sabe, bueno, por lo general, se leen los registros de seis meses en adelante de embarazo. No hay problemas en realidad, pero cuando una situación viene difícil, tratamos de no leer registros, no porque no se pueda, sino porque puede llegar a pasar algo que no tiene nada que ver con el registro y la persona piensa que sí. Entonces, tratamos de que no. Pero yo te diría que en el primer mes de embarazo, si lo sabes, si te haces una lectura y no sabes, no hay problema. Y en los últimos meses, sí. Pero, digamos, desde el tercer al sexto mes, preferentemente no, mi amor. Así que cuando quieras te espero. A ver. Claro, Nalia, son cosas que pasan, obviamente. Gracias. Bueno. Minisa Gómez pone, ¿por qué no encajo en mi familia? Soy muy diferente a ellos, me siento la oveja negra. Te entiendo perfectamente. A veces uno elige, y es una excelente pregunta para el registro de Calleco Avanzado, uno a veces elige encarnar en una familia totalmente distinta porque uno viene a cambiar el ADN, la forma, la personalidad, el espíritu de ese clan, de ese grupo de personas. Y el trascender la aceptación, el trascender la necesidad de aceptación o de aprobación es un gran aprendizaje. María Bebé, hola María, ¿cómo estás? Saludos a Samy, pone, sos un ser de luz, bendiciones desde Paraguay. Bendiciones, amor, también a vos. Bueno, perfecto. Bueno, lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Así que yo tengo mi registro Calleco abierto. Por lo tanto, vamos a ver alguna preguntita que una de las personas aquí en los comentarios de Quinta Dimensión Online quieras hacer, aunque les recuerdo que la lectura de registros avanzado, lo más importante es todo lo que los maestros te quieren decir en cuanto a tu misión, a qué viniste, lo que venís a trascender. Pero bueno, así como un touch, ¿no? Como un toque terapéutico de los registros que podamos hacer alguna preguntita que vos quieras hacer, más allá de que sepas que lo mejor es una sesión completa de registros a Calleco Avanzado conmigo, podemos hacer alguna cosita por aquí, ¿eh? Así que espero sus comentarios. A ver, por acá tengo. Creo que acá tengo algunas preguntitas que me escribieron. Vamos a ver aquí. Tenemos a Mer 00017 de Instagram, que pregunta si se va a mudar. Vamos, primero vamos a pedir que baje la sanación akashica para ella, para que sea el mayor bien para todo lo que está necesitando, con todo lo que implica esa mudanza. Vamos a preguntar específicamente eso que ella pregunta. Más allá de muchos movimientos que va a haber, sí vas a lograr mudarte. Y es algo muy satisfactorio y muy necesario para vos. Es como un nuevo inicio, algo que necesitabas, amor. Así que fuerza y aparece el Arcángel Gabriel iluminándote. Después, Osvelitos, Silvia, se llama Silvia, pregunta si podrá tener una pareja. Ajá. Silvia. Venimos la sanación akashica para ella. Hablan de muchos desbloqueos que necesitas justamente en el área afectiva. Muestran, habría que verlo, no eso profundamente, pero digo ahora en una respuesta así, toque terapéutico. Hay como algunas cuestiones de vidas pasadas, en cuanto a ese engaño, dolor emocional, que vos venís a sanar para poder abrirte a confiar en una pareja. También hay un voto de castidad que hiciste en viejo, que sí sería necesario sanarlo, pero se ve que sí, que con el trabajo interno me corresponde, podrías, amor. Le dimos el mayor bien para vos y aparece el orión del rayo rosa iluminándote en ese tema. Bueno, acá tenemos a Ana Molinari, que nos escribe por los comentarios de Facebook, de Quinta Dimensión Online. Dice, mi marido falleció hace poco y quisiera saber si está bien en el lugar que esté. Gracias. Precisaría, Ana, que me pongas el nombre completo de él. Con mucho gusto preguntamos. Gisela, a ver. Gisela Magraner pregunta si tendrá su casa. Vamos a preguntar. Primero pedimos que baje la sanación akashica para Gisela Magraner. En este toque terapéutico, te recuerdo que esto debe ser en una sesión profunda, me registro saca chicos avanzados. me muestran que sí, que vas a poder tenerla, que implica un gran triunfo para vos, una quema kármica importante, que tenés que seguir trabajando sobre abrirte a lo nuevo y sobre soltarnos todo lo que ya no tiene que ser, pero sí, sí aparece que vas a poder tener tu casa. Ana Molinari, necesito el nombre de tu marido para poder preguntar cómo estás. Si no, es imposible, mi amor. Por favor. Bárbara Barlet, hola. ¿Podré avanzar en la relación con mi novio? Bueno, vamos a pedir la sanación akashica para Bárbara Barlet. con respecto a este tema afectivo. Me muestran como si no tuvieran, como si no estuvieran en la misma página, ¿no? Como si tuvieran que trabajar mucho la comunicación y concordar mucho más, hablar, sanar el vínculo. En función de eso, si lo logran, sí aparece como un crecimiento para ustedes, ¿eh? Bueno, Diana puso el nombre de su marido que partió, Rubén Rodolfo Antico. Vamos a pedir la sanación akashica para el alma de Rubén Rodolfo Antico. Pedimos el mayor bien para que pueda elevarse hacia los más altos cielos y pueda sanarse el vínculo, el karma entre él y su esposa Ana Molinari. A él le ha costado mucho partir de amor, le ha costado mucho empezar a desprenderse de este plano. Últimamente ha podido más y se lo ve en un plano luminoso, no todavía ascendido del todo. Así que te piden que le pidas a San Miguel Arcángel y al Arcángel Gabriel que lo ayude a elevarse. A la mañana pedí esto, ¿eh? A la mañana. Y vos no le pidas nada a él. Vos pedile todo a Dios, a tus guías, a tus maestros. No a él. Él tiene que evolucionar, mi amor. Bendiciones para vos. Esto tendríamos que ver en una sesión profunda. ¿eh? Obviamente. Gracias, Ana. Ana Laura Gómez. Bueno. En realidad, lo mejor que uno puede hacer en el registro es preguntar por qué no está teniendo esa pareja que quiere. ¿Qué es lo que tiene que resolver para? No solamente preguntar de manera oracular. No solo preguntar voy a tener esto, sino qué debería hacer o qué debería cambiar para poder tenerlo, ¿no? Esa sería como la gran pregunta. Vamos a ver, Ana Laura, pero no sé si me entendiste. Pedimos que baje la sanación acá chica para Ana Laura Gómez. que le pidas al arcángel y chamuel las cualidades que vos querés en una pareja y que te abrís de corazón a recibirla. Me dicen que sí, que va a aparecer en tu vida una pareja sana para vos, mi amor. Sí, sí. Gush HM dice, hola, ¿cómo puedo saber de dónde vengo originalmente? Primera vida, qué constelación. Bueno, esa es una lectura avanzada, una lectura de registros acá chicos avanzada. Ahora, todo eso no te lo puedo decir. Eso es una sesión. Vamos a pedir la sanación acá chica para Gush. ¿Qué? 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 Muestran en principio Orión. Eso es lo que te digo y después lo vemos en la sesión, ¿sí? Clau Molina, hola, bendiciones. Los registros te dan las respuestas de vidas pasadas de cualquier época o la vida anterior. Tengo muchas dudas y me necesito avanzar. Sí, amor, te dan respuestas no solamente del pasado, también cosas que vos querés saber a futuro, lograr determinadas cosas. Bueno, ¿qué debería hacer para llegar a eso? Pero sí, sí, por supuesto que sí, mi amor, te dan respuestas del pasado, de cualquier época, de tu vida próxima anterior, claro que sí. Contá conmigo para eso. Pedimos la sanación acá chica para Clau Molina, el mayor bien para ella. Voy a responder una pregunta por persona, mi amor, por favor, Bárbara, en otro programa lo vemos o te comunicas conmigo por una sesión, ¿sí? Me alegro, Ana, muchas bendiciones para vos. Leticia Cabral, hola, no tengo Instagram, puedo preguntarte por acá, es clarísima tu charla. Bueno, gracias, sí, todo lo que estoy respondiendo desde acá del chat de comentarios de Quinta Dimensión online, de hecho, y también contesté, por supuesto, también contesté de Instagram. Bueno, sí, podés preguntarle por acá unos minutos más de respuesta porque ya después empiezo con las explicaciones de los cursos y lo demás. A ver, Flor Pastigo aquí en Instagram pregunta, quiere saber si va a conseguir trabajo pronto. Bueno, también, ¿no? Me refiero en una lectura lo importante es desbloquear lo que no te dejaba conseguir trabajo, más allá de obtener la respuesta si lo vas a conseguir, para que se entienda, para qué es la lectura y el desbloqueo, ¿no? Que es el tema del programa de hoy. Desbloqueándonos a través de los registros akashicos avanzados. Veamos. Vamos a pedir la solución akashica para Flor Pastigo. Tienes que aceptar un trabajo que realmente desees, no aquellas cosas que no estés de acuerdo hacer o con actividades que no estés de acuerdo hacer, porque si vos aceptás cosas que no querés, seguís atrayendo más de lo mismo, ¿no? Eso como consejo y sí, vas a conseguir amor. A ver, ¿qué más? Cecilia, ya creo que te había respondido algo, Cecilia. Hago una por persona porque si no, después se enojan. No quieren. espero que se enojen. Marta Sousuk Was pregunta si va a estar en pareja, si va a conocer a alguien adecuado. Primero pedimos la sanación acá chica para Marta Sousuk Was Estás en otra etapa de la vida en donde vas a abrirte a muchas cosas y entre ellas es el amor. Sí, me dicen que sí, mi amor. Y parece el arcángel Sarkiel en la rayo violeta bendiciendo eso. Bueno, perfecto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo pero mini, 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 de lo que es una pregunta. En realidad, les voy a explicar cómo es el marco de una lectura. En la lectura de registros, acá hay cosa avanzada la que yo realizo, para lo cual podés contactarme en el WhatsApp más 5491164623581 más 5491164623581 digo para que puedan anotar. En la primera parte tus guías te van a informar de cuál es tu misión, a qué viniste, los porqué, los para qué de esta vida. ¿Quiénes son estos guías espirituales? Puntualmente a través de qué medios vos venís a cumplir esa misión, algunas técnicas particulares. ¿Cuáles son las afirmaciones que tienen que ver con la sanación de tu karma? ¿Qué afirmaciones positivas tenés que repetir? Vamos a sanar los ancestros de las siete generaciones ancestrales a través de un pedido especial de la lectura avanzada. Vamos a recuperar los fragmentos sálmicos perdidos. Vamos a abrir las cuatro áreas vitales, el área laboral, económica, financiera, de oportunidades y de tiempos, el área afectiva, psicosomática, personal y de pareja, el área de salud, física, integral y anímica y el área familiar. Eso se desbloquea y se abre. después se te contacta con el doble cuántico que es esta parte sagrada que vos sos, que ya está evolucionada y por eso viene a asistirte durante cada vez que vos desde la conciencia lo contactes, ¿no? te va a ayudar a resolver y desbloquear todo lo que no te dejaba acceder a determinadas cuestiones. Sobre todo tu evolución espiritual, ¿no? Y sobre todas las cosas vamos a trabajar mucho, mucho todo lo que nos bloqueaba energéticamente esta energía ancestral de lo que nos han trasladado, ¿no? heredado y por lo tanto se va a desbloquear toda la parte energética de chakras y obviamente el desbloquearse de los chakras también se desbloquea la parte emocional y mental, ¿no? Así que es muy lindo y saber cuál es tu animal de poder, tu origen álmico, como preguntaba acá un amigo por acá que nos escribió acerca de cuál en este caso era su origen álmico, lo vamos a saber de dónde viene, por supuesto que también y ahí sí vienen las preguntas que vos quieras hacer. En total la lectura dura unos 45 minutos, una hora máximo. por lo tanto la primera parte que será la primera media hora es todo lo que ellos te van a decir sin que vos digas nada a través mío, claro, y después todo lo que vos quieras preguntar de eso o del listado de preguntas que vos te hiciste que para vos es importante y trascendente hacer. por ejemplo aquí tuvimos el caso de una persona que quería saber cómo estaba un ser querido que partió. Está muy bien también en donde al conectarnos con los guías no estamos molestando a ese ser querido sino los guías nos están informando del estado espiritual de esa persona. ¿Sí? Y todo lo que vos quieras preguntar por más que sea material concreto no hay ningún inconveniente. Esa lectura se graba sea que vengas presencial yo estoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Santa Fe y Escuénaga muy cerquita de Santa Fe y Cuarredón en el centro de la Ciudad de Buenos Aires o sea que lo hagamos por Zoom por Meet o por videollamada lo grabo y te lo envío por email o sea que vas a tener guardada toda esta información que es sagrada ¿no? También ahí vas a tener las respuestas también guardaditas de todas las preguntas que hiciste. Así que bueno pueden ingresar a la página web que es www.cielointerior.com.ar es la dirección web del instituto que dirijo aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para todo el mundo obviamente www.cielointerior.com.ar hace mucho tiempo damos clases a distancia no solamente por estos últimos años así que por Zoom se dan las clases y también hay clases que son presenciales por supuesto que también sin ningún tipo de inconveniente ¿sí? Vamos a pasarte toda la información de las redes ¿qué te parece? en Instagram nos encontrás como Samantha Domínguez Ok Samantha Domínguez Ok Samantha sin H Domínguez con Z Ok Oca Oca Samantha Domínguez Oca ¿sí? Perfecto en Facebook nos encontrás como Cielo Interior Cosmic Center Cielo Interior Cosmic Center y en YouTube como también Cielo Interior Cosmic Center el Whatsapp ya lo pasé pero vuelvo a pasar más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 siempre agradezco Whatsapp por escrito en cuanto a consultas sobre sesiones o cursos ¿sí? Bueno acá escribieron mucho más a ver a ver vamos a ver Fabiana Tavares dice hola buenas tardes primera vez estamos hacia algunos viernes pero hace poco si eso me estás preguntando no sé si vos me estás diciendo que es tu primera vez como sea bienvenida un gusto también conocerte bueno pedimos la sanación acá chica para Fabiana Tavares para que pueda mejorar en toda su vida y empezar a conseguir trabajo obviamente esto habría que hacerlo dentro de una sesión pero estamos haciendo ayuditas ayuditas Clau Molina por favor decime que Ángel me guía para hablarle algo te había respondido ya Clau así que dijimos que era una respuesta por por persona o no habías comentado algo bueno a ver vamos a pedir la sanación acá chica para Clau Molina cuál es su ángel maestros Mijael Mijael es tu ángel mi amor bueno ya entramos en tiempo de descuento así que saludo a todos Alejandra Tesone dice buenas tardes voy a avanzar este año en mi emprendimiento yo decreto que sí amor me quedé sin tiempo para responder preguntas ahí está Silvia Viviana Bracelis ¿cómo sabemos quiénes son nuestros guías espirituales? bien a través de la lectura de registros acá chicos conmigo lo podés averiguar o aprendiendo el curso de registros acá chicos y abriendo vos tu propio registro mi amor Antonella Banachi pedimos que baje la sanación acá para Antonella Banachi ah bueno un gusto Fabiana todos los viernes 7 de la tarde estamos aquí en quinta dimensión online acá Vero dale ahí en Instagram dice hace varios años que no consigo trabajo y pareja bueno ahí hay que trabajar justamente con el desbloqueo de los registros acá chicos Vanessa Correa dice hola Samantha fue maravilloso nuestro encuentro yo hace más de un mes y aún no me canso de escuchar el audio ah viste el arte registro sí Vanessa me acuerdo cada vez que lo escucho me van cerrando más cosas bueno gracias por compartir tu testimonio muchas muchas gracias gracias a todos por estar ahí muy bien bueno vamos a ver ahora en este momento todos los cursos seminarios que inician a ver Mateo cómo estás Mateo siempre en la operación térmica en divino vamos a ver el primer videíto acerca de registros acá y vamos a ver el curso del primer que fue uno a nivel de registros acá y una clase que va a los días en este caso que es la clase de la clase ese es el uno de los cursos el otro de los cursos es el día sábado vamos a ver aquí la segunda placa muchas gracias sábado 7 de mayo curso a las 15 horas que tiene media beca del primer mes o el seminario que es de 11 a 15 horas del primer nivel de registros acállicos aquellas personas que no tienen tiempo durante la semana y entonces tienen seminarios perfecto sábado 7 de mayo 11 de la mañana es la cita para el seminario presencial o online del primer nivel después pasa un mes toman el segundo nivel después pasan 2-3 meses toman la maestría el curso son 3 meses unificados que incluye el primer y segundo nivel de registros acállicos avanzados que es el que está en promoción con media beca el curso de los sábados a las 15 horas o los lunes a partir del lunes 9 de mayo a las 19 horas o sábados a partir del 7 de mayo 15 horas muy bien avanzamos con el siguiente tiene que ver con la psicología transpersonal la formación como terapeuta psicoespiritual en este caso terapeuta en psicología transpersonal dura un año es una clase semanal de una hora los días martes a las 20 30 horas este próximo martes 2 de mayo perdón 3 de mayo a las 20 30 horas podés ingresar a esta formación profesional que es hermosa para trabajar con el niño interno la pareja interna cortando lazos emocionales que atan regresiones a vidas pasadas la casa interior como sanar como sanar los aspectos femeninos y masculinos como sanar una pauta que debo trascender es hermosa la terapia transpersonal y formarte como terapeuta transpersonal avanzamos con lo siguiente Mateo esta meditación y sanación akashica se realiza todos los sábados a las 7 de la tarde hora argentina y no hace falta que tengas ningún tipo de conocimiento previo es hermoso el hecho de poder meditar con la luz y la sanación akashica y los registros akashicos obviamente yo los guío en esa meditación que es por zoom también puede ser presencial con mucho gusto aquí en la ciudad de Buenos Aires Santa Fe y Ascuénaga previa cita ah bueno acá me dicen que la musiquita medio me tapaba así que bueno los recuerdo registros akashicos curso sábado 7 de mayo 15 horas curso de 3 meses una clase semanal todos los sábados a las 15 horas o los días lunes a partir del 9 de mayo a las 19 horas en formato de curso de 3 meses primer y segundo nivel de registros después lo que es el seminario de primer nivel de registros akashicos avanzados el día sábado 7 de mayo a las 11 de la mañana la formación de psicología transpersonal que dura un año los días martes 20-30 horas tanto la formación en psicología transpersonal como la formación en registros akashicos avanzados de 3 meses tiene una media deca en el primer mes sí y vamos sí con el último sí cartelito sobre lectura de registros akashicos la lectura de registros akashicos completa es una sesión como les comenté hoy que dura de 45 minutos a una hora y bueno es muy interesante verdaderamente hay una promoción especial para los que hoy se comuniquen para justamente obtener esta promoción que es un descuento en la lectura con mucho gusto mencionando el programa religar sobre cuántico en quinta dimensión online o que estuvieron en el vivo de instagram también por supuesto que sí también pueden encontrar estos flyers sí en el feed del instagram samantadomínguez ok también en la página web www.cielointerior.com.ar le quiero ir con un mensajito de los maestros ascendidos para todos el maestro duat kul del rayo verde que dice aceptar nuestra propia fuerza nada de estar ahí nada de estar ahí abatido sino despertar en este caso la fuerza que tenemos en nuestro interior mucha mucha luz para todos gracias por haber estado presente en el programa será hasta el próximo viernes a las 7 de la tarde cuando sea la hora de que vuelva a iniciar Relievers doble cuántico con quien te acompaña Samantha Domínguez mucha luz bendiciones fuerzas todo lo podés cambiar vamos gracias